Luisito, Luisito, ¿ya hiciste la tarea? No, mamá. Pues vete al colegio y no venga a la casa sin sacarme la cuenta. Sí, mamá. Candela, fuego, volvió el hijo de Victoria Vargas. Y vuelvo y te repito, alcánzame si puede, papá, o fue que se te gastaron las ruedas. Para que lo goce Juan Lora y la mecha y el Nuevo York. Mamá me dio una cuenta para que se la sacara. Mamá me dio una cuenta para que se la sacara. Y yo le decía, mamita, no te apuro, eso no es nada. Y yo le decía, mamita, no te apuro, eso no es nada. Mi mamá se puso brava porque no se la saqué. Mi mamá se puso brava porque no se la saqué. Y cuando llegué a la casa, le dije, ya terminé. Y cuando llegué a la casa, le dije, ya terminé. Mamá me la sé, mamá me la sé, mamá me la sé, la cuentecita que usted me dio. Mamá me la sé, mamá me la sé, mamá me la sé, la cuentecita que usted me dio. Esto va dedicado para Mario el Capitancito en La Vega Cuando voy para el colegio yo me llevo una toallita Cuando voy para el colegio yo me llevo una toallita Para cercarle el sudor a esa linda muchachita Mi mamá me dice a mi hijito te quiero mucho Y cuando llega a las casas usted parece un difunto Mi mamá me la se La cortecita usted me dio Mamá me la sé, mamá me la sé, mamá me la sé, la cosecita que usted me dio Mamá me la sé, mamá me la sé Si tú me sacas la cuenta, así no tienes problema Si tú me sacas la cuenta, así no tienes problema Pero si no me la sacas, te voy a dar una pena Pero si no me la sacas, te voy a dar una pena Mi mami se puso brava, porque no se la saqué Y cuando llegué a la casa, le dije ya terminé Y cuando llegué a la casa, le dije ya terminé Mamá me la sé, mamá me la sé, mamá me la sé, la cosecita que usted me dio Mamá me la sé, mamá me la sé, mamá me la sé, la casa chica no te veo ¡Vuelve el becerro! Un saludo para Giovanni, le manda Isidro Guira Ahí está sonando la única guitarra que tiene el lintero ¿Oíste? Para William y Alcide, en el Bajo Manhattan Para arriba Para que lo goce Alcenio Díaz, en San Francisco de Macorís Alcide, en San Francisco de Macorís